Bueno, pues ahí ya tenemos impresionante esta vaca de hermanos, Marcin. Bueno, pues vamos a ver quién nos abre este segundo grupo, ya que nos lo daría Diego Magallón, que ha tenido ese percance. Así que veamos qué quieren hacer los chicos. Bueno, pues vamos a ver... Turno para Cristian Hulvez, el punky. Bueno, pues ahí se nos viene... Y espectacular ese recorte, fuerte el aplauso... Para Cristian Hulvez, el punky. Turno para David Ferrer. Bueno, pues vamos a ver con qué nos sorprende, si con un recorte, un quiebro. Ya que sabe dominar los tres tipos de suerte. Bueno, pues vamos a ver con qué nos sorprende. Ahí lo tenemos, a David Ferrer. Ahí la llamo, ahí la llamo y se nos viene. Y espectacular ese recorte. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para él. Bien, Ferrer, bien. Turno para César Grasa, que ha querido hacer esas rondas por Diego Magallón. Así que se merece un fuerte aplauso, eh, Caseta. Fuerte el aplauso para este chico. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahí se nos va a venir. Y espectacular ese quiebro. Fuerte, fuerte el aplauso. Cómo se quedó desplantado, eh. Bien, César. Turno para Christian Hulbez, el punky. Vamos a ver con qué nos realiza en esta segunda ronda. Bueno, pues ahí está llamándola y se nos viene. Y espectacular ese recorte. Fuerte el aplauso para Christian Hulbez, el punky. Turno para David Ferrer, que vamos a ver también con qué nos sorprende. Ahí lo tenemos, planta de los medios. Les vamos a dar unas palmas, Casetas. Palmas, palmas, palmas. Que se nota que estemos con ellos, que lo necesitan, eh. Mira, mira, mira. Y espectacular ese quiebro. Fuerte el aplauso para David Ferrer. Turno para César Grasa, para el de Mediano de Aragón. Que nos realizó ese quiebro desplantado en los medios. Vamos a ver con qué nos sorprende. Ahí está llamándola. Ahí se nos va a venir, vueltecita. Cuidao, 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 cuidao. Fuerte, fuerte el aplauso para este tío, hombre. Fuerte el aplauso. Que quiso ajustar, eh, quiso ajustar. Sobre todo tiene que decidir el último. César, le damos otra ronda a dos. Bueno, pues el tercero es el que decide. Así que, señor ganadero, cuando usted quiera, podemos meter a esta vaca a los corrales. Bueno, pues espera que le quiere pegar. Un quiebro David Ferrer. Se quiere ir a gusto de casetas. Bueno, pues ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Espectacular ese regreso. Fuerte el aplauso para David Ferrer. Ahora sí, señor ganadero. Ahora sí, señor ganadero. Podemos meter hasta el tercer animal a los corrales.